¿Qué es Mauro Chiarell? La primera que es mi pasión es enseñar en una escuela, un bachillerato técnico mecánico. Pido disculpas por mi español, claro que no es así bueno, espero que todos lo puedan comprender. Una de mis compañías se ocupa de innovación y trabaja con varias empresas, sobre todo en el ámbito de máquinas para cocinar y trabajamos mucho en inventar o hacer nuevas máquinas. Experiencia en el sector empresarial al sector de la educación. Cada año buscamos un grupo de bachilleros que quieren ser bachilleros y que tienen 16 años hasta los 19. Intentamos llevar al final del quinto año con un producto. En los últimos años hemos hecho tres aparatos, uno lo estamos haciendo en realidad, que son en el sector medical. Con los primeros dos ya tenemos una patente internacional. ¿Cuál es el proceso que nos ha aportado o nos lleva a un resultado concreto? Eso puede ser interesante. Nosotros el primer año lo ocupamos solo para intentar conocer y manejar los instrumentos que podemos utilizar en el ámbito de la creatividad y para llegar a un objetivo. Yo le pido a los chicos siempre que tienen una misión, que tienen que sacar los valores que están entre ellos para llegar al fin de ver si estos valores son valores que me ayudan ellos a ir a trabajar o a vivir mejor. Y nada, en los primeros años vamos a hacer algo de organización, de instrumentos de planificación y todo. Yo siempre le digo, no sé si eso está correcto, la idea, la idea, disculpe, no parece una gran idea esa, pero la hacemos, es solo un por ciento. Después, tendremos que manejar, gestionar, perdón, la idea. Y por eso necesitan todos estos instrumentos. Así que no piensen que están perdiendo tiempo cuando estamos solo estudiando. Después, cuando sale la idea, normalmente ha sido en estos años la chispa, así la luz, ha sido la emoción. Hemos tenido la primer año, la primer patente, ha salido de un accidente que un compañero de ellos ha tenido en el verano. Se cortó cuatro dedos trabajando y cuando regresó tenía una mano que por un chico de 17 años era una barbaridad. Y ellos se han inventado un sistema para ayudar a su rehabilitación. Ahora muchos hospitales tienen ese sistema, es un sistema sencillo y que ha salido solo de ellos. Pero lo que ha hecho explotar la cosa ha sido la emoción que han tenido en la necesidad de ayudar. Mucho éxito en los periódicos, premios y todo. Una familia me ha contactado el año siguiente. Decíndome que pedía ayuda porque tenía un hijo de 29 años con problemas muy grandes. Y yo le he dicho, señora, nosotros no somos especialistas, no es nuestro trabajo, no cuente demasiado de nosotros por qué son chicos. Y yo tampoco soy especialista en la medicina. Pero vinieron a la escuela y los chicos se emocionaron, no a ver el señor que estaba de 29 años, que estaba totalmente inerme en la silla, sino el amor que los padres tenían para él. Eso le despertó los sentimientos y explotaron las ideas. Ahora, el tercer ejemplo que voy a hacer, tenemos un... Ha venido un señor siempre, porque ha visto periódicos y todo, un señor que me ha preguntado, tiene un problema que está también en una silla, le ha pedido un poco de autonomía. Así que me viene también a la mente la intervención de ayer. Ha pedido autonomía. ¿Y qué le hemos hecho? Una grúa incorporar en su silla, para trasladarlo de la silla a una cama. Así que si se va de vacaciones, está autónomo. Entonces, eso es un... Pero también en este caso, lo que ha hecho explotar la situación fue que nos llamó a ver que él jugaba a hockey. Y yo tengo varios chicos que juegan a hockey, de hielo. Así que ahí, ver a este señor que intentaba de vivir en su situación dramática, le ha hecho explotar otra vez. Disculpe si utilizo siempre este vocablo, pero me gusta de una parte, de la otra no tengo mucho más. Y explotar la idea otra vez de hacer esta grúa, que es complicada. Y yo siempre le digo a los chicos, mira, no es un problema llegar al final a un producto, pero porque equivocarse es una parte de la vida. Pero la parte al revés del equívoco, cuando me equivoco, es ganar de este equívoco. Aprender de la equivocación, ¿no? Aprender, exacto.